Buenas noches, mi nombre es Simone de Beauvoir y yo quiero hablarles un poquito sobre mi vida, espero que les guste. Nací a principios del siglo XX, si, nací el 9 de enero de 1908 en Paris, Francia. Estudié en Paris, en la Sorbonne, ahí fui muy feliz. Dediqué mi vida a escribir y me caracteriza mi postura feminista. Sí, sí, el amor de mi vida fue Jean-Paul Sartre. Escribí varios libros que hoy se clasifican dentro de la corriente existencialista. Morrí el 14 de abril de 1986. Hoy mis restos reposan con el amor de mi vida. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Ha sido un placer para mí platicarles un poco más acerca de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.